bueno amigos que estamos aquí en la parte 6 no te gustaría bueno tienen que tener la parte 12 para llegar a estas cosas y vamos a poner acá para que no se cuesta para que nadie se duerme en su cabeza así que amigos para que no me golpeen mi cabeza mi pobre bueno así que bueno me construyo una cava y vámonos a la cueva a buscar carbón me gustaría que tengo que irme a la cueva así vamos a volver a casa y tiene que tener una piedrita bueno ahora vamos a buscar a ir a la cueva y tengo madera bueno tengo madera y vámonos a poner esa maderita que son 6 y bueno dejamos esa cosa y vámonos a y vámonos a la cueva a buscar una cueva para matar a motos lo que gustaría que tenemos acá esa cueva esa cueva es interior tiene que tener que se va al índem lo que gustaría que se va al índem me voy a dar casa a los llanos a recuperar las cosas y bueno estamos aquí bueno tenemos una cueva bueno tendré que hacer una escalera tengo carbón pues todo bueno ahora tenemos una especie estamos aquí en la parte 6 me gustaría con la parte 6 nosotros estamos diciendo que que parte era estamos diciendo que parte era no sé me estoy diciendo para que no se quitarle para saber qué parte era era la parte 6 me gustaría y vamos a saltar absolutamente acá que no se quitarle que son 60 20 por tanto que son 60 bueno y posemos escaleras para allá y vámonos a conseguir bueno tenemos vamos y tenemos un secretito vamos a un secretito para acá bueno tenemos un secretito para acá bueno tenemos un secretito para acá no me hace nada y no 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 Vámonos a casa Rápido, rápido, rápido Tengo que volver a casa Tengo que volver a casa Antes que sabes donde no es Rápido, tengo que volver a casa Vámonos 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 a casa Rápido Tengo que irme a casa Wow Puedo nadar Es fácil Bueno, no sé que acá Y bueno Así que Bueno Bueno No sé que acá Espera un minuto Bueno amigos Bueno Vámonos también de Minecraft Wera Aina Debo irme en casa Memor Frido! Tengo que irme a casa bueno no 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 a un ah me dolió bueno ya es suficiente bueno 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 debo irme a casa vamos a prender las luces y vamos a dormir Uy, levantarse Bueno Que mañana tengo Un esqueleto No me voy a comer Tengo hambre No me voy Oveja gratis Oveja marrón Oveja marrón Ven acá, mi ovejita Ven acá, mi oveja Oveja marrón 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 Gracias por ver el video.